Los cursos arrancan el 4 de noviembre, son dos temáticas, una es gestión de los datos y toma de decisión a partir del uso del Excel como herramienta y la segunda temática es calidad de carne y res vacuna. Es una temática totalmente diferente, pero que vuelve mucho más accesible, digamos, el conocimiento a personas que están distantes, inclusive de otros países que lo pueden tomar, y es mucho más flexible en cuanto a los tiempos que la persona puede administrar, ya que lo puede ver en los momentos libres, digamos, en su día laborable, digamos, fuera de su horario laboral, los fines de semana, puede entrar y salir cuantas veces quiera. En realidad es un curso que lo hemos planteado, porque no hay en el país otro similar, lo hemos planteado para tomar lo que en Argentina se denomina toda la cadena de ganados y carnes, es decir, desde el nacimiento del ternero hasta la carne que llega al plato del consumidor. Y bueno, y un caso concreto es primero trabajar sobre el eje este de la virtualidad, de los cursos, de las capacitaciones, y en segundo lugar, a través de un convenio, que bueno, es nuestro instrumento por ahí que le da fluidez a los procesos, llevar adelante estas alianzas estratégicas, en este punto particular, dictando cursos virtuales con la organización agro-global, que nos permite empezar a desarrollar y ofrecer más cursos. Entonces, así tanto la universidad como la facultad, no solamente trabaja con formación académica de grado, sino con formación complementaria con diferentes enfoques, lógicamente con temáticas y perfiles de egresado por un lado, pero también con productor y público general por el otro. Pueden ingresar a nuestra página web, que es www.adrorobalcampus.com, ahí pueden hacer las consultas, sale cuando arranca, cuánto sale, y también ahora estamos abiertos a unas becas, así que pueden participar entrando a la página. Este es el comienzo, lo arrancamos con estos dos primeros cursos, pero la idea es seguir con nuevas temáticas, siempre referidas en el ámbito de las buenas prácticas, de la sustentabilidad y de la responsabilidad social empresarial, que son nuestros tres pilares fundamentales y en los cuales nosotros desarrollamos nuestros cursos.